que tal amigos de boxeo de noto de informe estamos aquí con israel panchito gasparrillo un gusto saludarte ya listo para hacer la práctica el día de hoy bajo la tutela de antonio jiménez como te encuentras bien en perfectas condiciones con ansias de regresar este 12 de junio en izahualcóyos la adena azteca budocán agradecidos con la empresa si promocion y con el licenciado salvador vamos con todo primero dios vamos a ganar tu rival en turno es julio césar volver a sabes algo de este pugilista no sé nada de él pero siempre me preparo al 100 para llegar con todo en la pelea oye un poco más de seis meses de inactividad por la pandemia y ahora vas a regresar al cuadrilátero cómo te sientes que afectó este tiempo de inactividad o en realidad tú vas a llegar listo y en óptimas condiciones para ese día vamos a regresar con muchas condiciones para ganar nunca dejamos de entrenar y vamos con esa hambre de el triunfo oye tu última pelea que tuviste fue en cancún ante alexis el peje bastar una pelea que lamentablemente pues no saliste favorecido que mejorar para esta pelea aprendimos mucho de esa pelea hemos mejorado para salir con la mano en alto la pelea te gustaría que se acabara por la vía corta o te gustaría llegar a la decisión que es lo que prefieres tú prefiero terminar rápido pero hemos preparado para llegar a los a los 6 rounds a terminar la pelea estamos preparados para eso y más en qué división vas a ver acción en el peso súper gallo súper gallo es la división que te asienta ahí me siento súper bien doy el peso sin problemas y vamos con todo después de aquel descalabro que tuviste en cancún como que el récord boxístico que tienes actualmente quedó con 10 ganadas con dos perdidas buscar este próximo 12 de junio no quien te la hizo ni al peje bastar sino a este rival buscarlo para sacarte esa espinita de la derrota claro yo deseo hacer ese privilegio y volverlo enfrentar y buscar ese remediar ese descalabro y vamos a buscarlo o sea si te gustaría volverte a enfrentar con con alejandro pg bastar pero en qué división porque pues sabemos que la división en la que ibas era súper gallo y al final llegó en otra división o se veía más pesado claro él llegó casi en pluma pero pero con que me diga que lo que en ese puesto yo llevo en ese puesto le vamos a dar algo más que nos quieras comentar y panchito nada más que darle gracias a esas personas que me ayudan aquí este peleador de fuego david obar que me atendieron la mano de don roquillo ramos el doctor este el doctor todos los que me faltan por prese de mencionar les agradezco ese gran apoyo que me dan y vamos con todo solamente me cae agradecerte tus palabras para boxeo no cae informa panchito muchas gracias de boxeo de no cae informa por esta entrevista y agradezco todas esas 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 veces que me han permitido hablar y gracias y ya que nos encontraste no nos pierdas no olvides suscribirte al canal de youtube boxeo de no cae informa y dejarnos todos sus comentarios te mando toda la buena vibra y muchos besos tu amiga carla pulido